¿Qué tal mi gente? Los Solados Omigazos, el mayor, uno de los nuevos temitas que se nos vienen próximamente en Myra Music. Ya estamos en procesamiento del nuevo disco y dice más o menos así. Qué bonito ganado el que tenía mi padre, muy temprano de almorzar yo iba a echarles. Los caballos como relinchaban, los gallos cantaban y cantaban. Apenitas tenía diez años de edad, cuando mi caballito salí a ensillar. Pa' llevarme a cuidar el ganado, mi morralito al hombro terciado. Mi viejita echaba tortillas al comal, cafecito de loya para despertar. ¿Cómo olvidar los recuerdos del rancho que en mi corazón siempre he de llevar? Saludos mi gente, un saludo para toda la gente de Michoacán. Estamos.